Vamos a ver amigos de México, Estadina de Roto TV y de Caribe News. Bueno, estoy emocionado porque estoy de visita en una ciudad fabulosa aquí en Brasil. Una ciudad que se llama Camarazú. Camarazú, sí. Y bueno, estoy con Kelly Castán. Me estoy quedando aquí en su propiedad. Tiene dos chalets. Sí, dos chalets. Preciosos. Dos cabañas. Dos cabañas. Sí. Que la verdad me llamó mucha atención porque este lugar es 100% naturaleza. Acabamos de visitar unos cañones, acabamos de visitar algunos lugares. Y la verdad estoy maravillado porque aparte nos recibió aquí en sus chalets. Y bueno, es Kelly Castán y tiene una propiedad que se llama Vista du Vale Chalet. Es esto. Mira, ¿cómo llegas tú aquí a esta propiedad, a esta ciudad, porque tú no eres de aquí? No soy de aquí, soy de San Paulo, pero mi esposo es de aquí. Y nosotros estuvimos aquí con su familia y pensamos en hacer algo distinto. Tener una nueva opción en chalets, en cabañas, con más oportunidades de conforto para los que nos visitan. Entonces, hicimos algo con una vista preciosa. Sí, ¿habéis visto el por del sol? Sí, aquí también te usé la fotografía, porque llegué aquí tarde. También le usé en ese momento la fotografía de la imagen, primera que yo tuve, ¿no? Sí, el por del sol es muy bonito. Entonces, hicimos dos cabañas con una vista para el por del sol y también para la naturaleza. Porque aquí hay muchas araucarias, es un árbol de la región. Y a nosotros nos tocó tener un lugar con una vista distinta. Desde la cama hasta el baño, podéis hacerlo mirando la vista. Aquí tenemos un invitado. Esta invitada es Ana. Ana. Sí, y a ella le gusta estar con nosotros. Oye, pero vi el concepto de estas cabañas que hiciste. Le estamos también mostrando las fotografías. Pues son cabañas de un lujo y una sensación de quietud y de que estás con la naturaleza, pero con toda la tecnología. Sí, porque nosotros pensamos en estar cerca de la ciudad. Estamos cerquita, podéis caminar hasta la ciudad. Y al mismo tiempo, estar en el campo con la sensación de calma, de tranquilidad. Porque es Cambara del Sur, es una ciudad que tiene mucha tranquilidad. Y una naturaleza muy rica. Entonces, nosotros equipamos con una cama quinsais. Y los lenzoles son aquecidos porque hace mucho frío. A veces tenemos siete grados negativos. De negativos. Sí. Y entonces, nuestra intención era de tener una vista de todo el chalé. Entonces, la persona está en el conforto del caliente, con la arena, no sé cómo se llama en español. Sí, con la naturaleza, con la calefacción, sí, sí. El calefactor o en el baño. Muy cómodo, ¿no? Sí, con la... mirando la naturaleza. Y estás a dos horas y media de aquí de... De Porto Alegre. De Porto Alegre, entonces... Y le voy a decir una cosa. ¿Cómo llegué yo aquí? Bueno, usted puede llegar vía... Vía Panamá. Panamá, yo llegué vía Panamá. Sí. Vuelas de cualquier lugar del mundo a Panamá. Panamá, Puerto Alegre. Sí. Y de ahí estás a dos horas, dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media de este lugar precioso, con una naturaleza impresionante. Es más, estoy poniendo aquí fotografías, para que usted vea, de los cañones, las cascadas, la tirolesa. Sí. Es un lugar precioso. Es precioso. Para vivir. Sí, para vivir y para visitar, porque los cañones son preciosos. Ellos cuentan una parte de la historia. Ellos están desde antes de la Panamá. Nosotros sí tenemos el mapa del Brasil y llegamos cerca de África. Nosotros tenemos un encuentro porque hace parte de la misma parte de la historia. Sí, esta parte creo que es donde se dividió África de América hace millones de años, ¿no? Hay un lugar que se llama Cape Town, porque justamente nuestra región se encuentra con esta región de África. Pues amigos, esto es una cápsula de lugares impresionantes, lugares increíbles que usted tiene que visitar y que tiene que venir. Si usted viene a Brasil o simplemente vengase acá, ya le dijo Kelly, voy a volar vía Buenos Aires, voy a Panamá, bueno, de cualquier lado, aquí a Porto Alegre. Sí, y nuestras agencias que trabajan aquí van hasta Porto Alegre y otras hasta aquí. ¿Hasta aquí? Hasta aquí hacen todo lo que hay a hacer, hay balones. Y tiene la tirolesa más alta de las Américas. Tiene una tirolesa que tiene 900 metros de altura, con no sé cuántos kilómetros de ancho, creo que 8, no sé, algo así. Y aquí le estamos montando también fotografías para que vean ustedes lo impresionante que está en este lugar, del cual me siento maravillado. Qué bueno. Y todas las entrevistas que he hecho las he hecho en portugués, es la primera que me toca con Kelly, que habla bien español, y por eso es importante que todos vengan y visiten este precioso destino, que es Cambara do Sul. Cambara do Sul, ¿verdad? Sí, sí. Y vista del Valle Chalés, la vista del Valle Chalés. Del Valle Chalés. Sí. Vengan, vean esta vista que tengo yo, pues vale la pena que vengan por acá. Y gracias a ustedes por la invitación y a ti gracias por la anfitrionía por permitirme estar en tu chalés. Muchas gracias. Amigos, seguimos en otra cápsula, visitando rincones especiales del mundo. Hoy estamos en Brasil, en esta vía provincia que está fascinante. Vean nada más.